Siempre me ha causado algo de gracia lo que algunas personas suelen decir de la vida en tiempos modernos. Gracias al internet y sobre todo las redes sociales, las noticias ahora pueden llegar a cualquier parte del mundo en cuestión de minutos. Es por eso que ahora nos enteramos de todo lo que pasa en zonas del mundo de las que años atrás no escuchábamos absolutamente nada. Así que cuando alguien dice que la vida era mejor antes o que el mundo está cada vez peor, no puedo evitar soltar una irónica sonrisa, pues incluso en los años 70 las cosas eran mucho peores de lo que son ahora. Mucho peores. Lo sé, porque en 1977, cuando yo tenía 7 años de edad, encontré una cámara fotográfica abandonada en el jardín de mi casa, y sin saberlo, aquel suceso estuvo a punto de cambiar mi vida para siempre. En aquel tiempo, yo vivía en una pequeña ciudad al norte del país. La vida en ese sitio era bastante tranquila a decir verdad, pues no era común escuchar sobre delincuencia o algo similar. Por otro lado, el pueblo que se situaba a unos 20 minutos de distancia era todo lo opuesto a esto. Recuerdo que mi madre solía platicar con mi abuela durante horas acerca de ese pueblito, y en las noticias que pasaban antes de mi programa favorito de las 3pm, ese que veía después de llegar de la escuela, siempre presentaban casos sobre robos, asaltos y un sinfín de delitos que provenían de ese mismo lugar. Nunca fue algo que me preocupara realmente, ya que como dije antes, los problemas se mantenían en ese sitio y nunca habían cruzado hacia nuestra ciudad. Algunos veranos de los que pasé ahí fueron realmente grandiosos, pues en tiempo de vacaciones era cuando mi hermano venía a visitarnos, ya que de acuerdo con la custodia, yo tenía que ir a casa de mi padre en navidad. El divorcio de mis padres no fue algo que afectara realmente mi infancia en absoluto, ya que ellos se separaron cuando yo tenía 3 años y mi hermano 1, así que éramos muy pequeños para entender realmente la magnitud de todo lo que estaba ocurriendo. A pesar de esto, ellos solían llevarse muy bien, pues su separación ocurrió debido a que ambos tenían planes muy diferentes sobre el futuro, y nunca hubo algo como violencia, engaños o discusiones entre ellos. Así que cuando era verano, mi hermano venía a visitarme y solíamos salir con nuestras bicicletas a pasear en todo el vecindario, e incluso nos acercábamos al río que había en la ciudad para lanzar piedras o simplemente pasar el rato. Mi madre siempre fue muy precavida, ya que nos establecía horarios y nos dio incluso un par de silbatos de emergencia, en caso de que alguno de nosotros se hiciera daño, o si teníamos un problema de cualquier tipo. Pero al final de las vacaciones, mi hermano volvía con mi padre y yo regresaba a mi rutina diaria, en la cual realmente no pasaba mucho tiempo con mis amigos, ya que siempre fui alguien que disfrutaba bastante de la soledad, y solo cuando mi hermano estaba cerca, yo estaba acompañado constantemente. Un particular día en octubre del año 1977, cuando el otoño había llegado ya, yo llegué de la escuela con mi madre y subí a mi habitación para hacer mi tarea rápidamente, ya que días anteriores había estado construyendo un pequeño fuerte en el patio trasero de mi casa, y ese día estaba determinado a por fin terminarlo. Me llevé una sorpresa cuando salí finalmente a terminar la construcción de mi proyecto, pues este ahora estaba completamente destruido, al igual que una parte del jardín. Mi madre no se había percatado de esto, y yo estaba más que seguro que en la mañana de ese mismo día, todo se encontraba en orden, ya que antes de salir de mi habitación, me había asomado para ver el jardín, donde estaba mi casi terminado fuerte. Molesto camina hacia los escombros, esperando encontrar alguna pista que me ayudara a encontrar al responsable, aunque yo estaba muy seguro de que se trataba del odioso y gordo gato de mi vecina, que parecía tener como pasatiempo el destruir todo lo que había en nuestro patio, y quizá de alguna manera había conseguido, con algo de esfuerzo, echar abajo mi fuerte, el cual estaba construido con cartón, algunas sábanas viejas y palos de madera, que servían como columnas. No encontré ninguna evidencia incriminatoria hacia este gato, sin embargo, lo que sí encontré entre esos escombros, fue una cámara Polaroid, una que de hecho en esos años era bastante moderna. Me encontré asombrado, pues al ser un niño las posibilidades de uso para este objeto eran casi infinitas, aunque mi ilusión terminó abruptamente, cuando mi madre se asomó para avisarme que ya era hora de comer. En ese momento ella había visto la destrucción que alguien había dejado a su paso por nuestro querido jardín trasero. Algo alterada, ella me dijo que entrara en la casa rápidamente, y justo después de cerrar todas las puertas y las ventanas, llamó a la policía, quienes no tardaron mucho tiempo en llegar. A ellos les tuve que entregar la cámara, pues a pesar de que deseaba con todas mis fuerzas quedarme con ella, el oficial Rojas me explicó que era evidencia y que necesitarían llevársela, para intentar de esta forma dar con el intruso que había provocado aquel destrozo. Después de estar un rato investigando, llegaron a la conclusión de que simplemente algún joven había intentado cruzar rápidamente por los patios traseros, por alguna razón desconocida, y que en el intento había tropezado, perdiendo de esta forma la cámara y huyendo del sitio. Sinceramente incluso en esos momentos, me percaté de que los oficiales no habían puesto mucho empeño en averiguar más sobre el caso, ya que la persona responsable no había intentado entrar a la casa, ni había provocado daños considerables a la propiedad, cosa con la que por supuesto, mi madre no estaba de acuerdo. La situación parecía haber quedado resuelta, y después de un par de días y de algo de trabajo, el jardín de mi madre había sido restaurado. Cuando mi madre por fin se aseguró de que no había ningún ladrón en el área, ya que no habían sido reportados sucesos similares en ninguna parte de la ciudad, por fin me dejó salir a reconstruir mi fuerte, que todavía yacía en un rincón del jardín, hecho pedazos. Pero antes de eso, me pidió que fuera al mercado que estaba a dos calles de distancia, para comprar la verdura que había olvidado comprar ella en el supermercado. Yo acepté el trato, y salí con mi bicicleta rápidamente. Cuando me encontraba ya de regreso, me topé con uno de mis vecinos que se encontraba estacionado cerca de una esquina, él era un tipo que era conocido por la comunidad como una persona excepcional, además, siempre había sido bastante amable conmigo, ya que tenía una facilidad increíble para tratar con niños. Lo saludé como de costumbre, y pensaba seguir mi camino, pero de pronto, y en lugar de responder el saludo, él me hizo una pregunta. ¿Cómo estás, Daniel? Me dijo, con un tono de voz que denotaba preocupación. Muy bien, señor John, voy en camino a entregarle la verdura a mi mamá, le respondí. Mi vecino sonrió y me dijo, Ay, qué buen chico, eres muy amable con tu madre, sigue así, campeón. Y hablando de ella, ¿cómo está? Escuché el incidente que tuvieron hace unos días. Todo está bien, aunque el oficial Rojas se llevó a la cámara que encontré en el jardín, pero él me dijo que era evidencia y que la iba a necesitar. Respondí, algo decepcionado. Ah, ya veo. El oficial Rojas es bastante bueno en su trabajo, ¿no es cierto? Mantiene a nuestra pequeña ciudad a salvo, y estoy seguro de que tiene razón. Pero, ¿fue esa cámara lo único que encontraron, Dan? Su voz era intimidante, aunque amigable al mismo tiempo, lo cual era para mí un poco desconcertante. Sí, eso y pues mi fuerte que estaba destruido, igual que algunas de las plantas favoritas de mamá. ¿Estás seguro? Insistió. Sí, señor John, dije, un poco extrañado por su pregunta. Oh, vamos, no me llames así. Para ti soy solo John, o si quieres puedes usar mi nombre artístico, pero solo cuando estoy trabajando. Respondió, justo antes de guiñarme el ojo. Ah, eso me recuerda. Espero que tu madre me esté considerando para tu próximo cumpleaños. Estaré encantado de asistir. Continuó, mientras yo me estaba comenzando a incomodar, tomando con mi mano izquierda el silbato que se encontraba dentro de mi pantalón. Ah, yo se lo diré. Ya debo irme, dije, intentando terminar así la conversación. Si quieres, puedo llevarte. Estamos solo a una cuadra, y no quisiera que por ir velozmente en tu bicicleta, dejes caer el preciado encargo de tu madre. Su voz ahora era más seria, algo que noté rápidamente. No, muchas gracias, voy a tener cuidado, no se preocupe. Dije, intentando ser muy firme con mi decisión. Por favor, Dan, yo insisto. En esos momentos, ya comenzaba a sentirme bastante inseguro, pero como un golpe inesperado de suerte, una familia giró en la esquina, dirigiéndose hacia nosotros. Mi vecino de pronto me dijo que debía irse también, que había recordado algo urgente que tenía que hacer, y sin más se alejó rápidamente del lugar. Yo me sentí aliviado, y seguí mi camino hasta llegar a mi casa. A pesar de lo extraño que me resultó el encuentro, no le dije nada a mi madre, pues no quería que su paranoia regresara, y la prohibición de salir de la casa, volviera por semanas o incluso meses. Más tarde, mientras ya me encontraba arreglando aquel amado proyecto, me percaté de que justo en la esquina de la cerca, al final del jardín, había un trozo de madera de los que yo había utilizado en mi construcción, así que caminé hacia allá, con la intención de continuar mi pequeña obra. Lo tomé, y justo después de levantarlo, me percaté de que había algo que previamente, estaba siendo presionado contra el césped, y eso era una fotografía, que rápidamente fue movida por el viento, haciendo que ésta se quedara pegada en la cerca, de forma incluso por un momento, que me pareció que estaba flotando. Caminé unos pasos, y estiré mi brazo para tomar la fotografía, que claramente era proveniente de la cámara Polaroid, que yo había descubierto días atrás. Antes de mirarla, decidí meterla en el bolsillo de mi pantalón, ya que mi madre podría estar vigilándome desde una de las ventanas, y así como me habían retirado a la cámara, me podrían haber quitado esta fotografía también, y al menos quería tenerla conmigo antes de mostrársela a alguno de mis amigos. Así que pasé el resto de la tarde reconstruyendo mi fuerte, y cuando terminé, entré a la casa, y me di cuenta de que mi madre estaba en el comedor, leyendo una revista de moda. Cuando ella escuchó que yo entré, me observó por unos segundos y me preguntó si todo estaba bien, yo le dije que sí y que ahora iría a bañarme, cosa a lo cual ella respondió con una leve sonrisa y asintiendo con la cabeza. Así que subí corriendo las escaleras, sin dudarlo ni por un momento, para no delatarme más de lo que probablemente ya lo había hecho, con mi inusual comportamiento. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta detrás de mí, y saqué rápidamente la fotografía de mi pantalón. Recuerdo que me encontraba muy emocionado, ya que en la imaginación de un niño de 7 años, pensé que me toparía con alguna foto de un lugar increíble, o con una colección de carros de juguete, o incluso algo mejor, como la fotografía de un lugar escondido de la ciudad, donde alguien tuviera guardados fuegos artificiales, de esos que mi papá, mi hermano y yo, utilizábamos en Navidad. Pero cuando pude ver el contenido del trozo de papel laminado, todas esas expectativas se derrumbaron ante mí. Sentí por primera vez en mi vida un escalofrío intenso, y cayó sobre mí un miedo indescriptible, algo que jamás había sentido, y que no he vuelto a sentir hasta el día de hoy. En la fotografía se encontraban tres personas en un lugar bastante pequeño, algo que claramente era un sótano. Se trataba de dos niños y una niña, que aunque eran mayores que yo en ese tiempo, ninguno pasaba de los 15 años de edad. Uno de los niños estaba amordazado, mirando fijamente hacia la cámara, con una expresión de pánico absoluto, y con sus ojos completamente rojos, que evidenciaban el hecho de que había estado llorando, sufriendo. Por otra parte, el otro niño y la niña estaban tendidos en el suelo, y aunque no se apreciaba muy bien, en sus cuellos se podían ver unas extrañas marcas. Ambos estaban muertos, y habían sido estrangulados. Ese niño, el niño que estaba en la fotografía, era claramente el siguiente en ser atacado, y en sus ojos era bastante claro que él ya lo sabía. Recuerdo que entré en un estado de shock, comencé a temblar, y aunque sentí que todas las fuerzas de mi cuerpo se desvanecían, no me desmayé ni solté la fotografía, solo tenía la sensación de que ahora mis piernas se habían hecho de pronto, de un frágil papel. Comencé entonces a llorar, y aunque casi sentía que estaba completamente sordo, estoy seguro de que mi llanto fue lo suficientemente fuerte, para que mi madre subiera corriendo las escaleras y abriera la puerta de golpe, acercándose a mí rápidamente, preguntando en diversas ocasiones, cosas que yo no podía entender. Ella entonces le dio su mirada hacia la foto que se encontraba en mi mano, y soltó un grito de terror, que a pesar de que no podía escucharlo bien, jamás voy a olvidarlo. No recuerdo casi nada después de eso, pues todos esos recuerdos en mi cabeza son muy borrosos en verdad, pero sí sé que mi madre llamó a la policía, quienes esta vez, sí se alertaron como probablemente jamás lo habían hecho antes. Después de varias semanas de investigaciones, encontraron a un joven que dio un testimonio atroz, pues él decía que había sido acosado por un lunático que vivía ahí, en nuestra apreciada y tranquila ciudad. Desafortunadamente su testimonio no procedió, debido a que en realidad este hombre no le había hecho absolutamente nada. La noticia llegó a todos lados, y aunque la policía sostuvo una intensa investigación, no pudieron dar con él, sino hasta un año después en 1978, cuando mi vecino John, fue investigado por ser la última persona con la que un joven, había sido visto antes de desaparecer. Poco tiempo después, cuando fue acorralado, mi vecino confesó sus crímenes, y se pudieron revelar todos los horribles actos que había cometido a lo largo de los años, atacando niños, a quienes secuestraba con engaños, o utilizando su siniestra faceta de payaso, él los atraía, para después llevarlos a su sótano, y ahí acabar con sus vidas. Mi madre pudo esconder mucha de la información de mí bastante bien, pero en la escuela, todos hablaban únicamente de eso, y fue así como me enteré de la verdad, fue de esa forma, como me di cuenta de que a los 8 años de edad, estuve a punto de ser secuestrado por mi vecino, de que la cámara Polaroid era suya, y la fotografía que encontré la había tomado él. Por eso me buscó, probablemente con la intención de obtener información de mí, para después hacerme lo mismo que a todos los otros niños a los que había secuestrado, y si no fuese por aquella familia que giró en la esquina justo en ese momento, mi vida hubiera cambiado para siempre. Todo esto, por una cámara abandonada que encontré en mi jardín, la cual le pertenecía a mi vecino, John Wayne Gacy, que era mejor conocido en el pueblo como el amable y tierno Pogo el Payaso. y tierno Pogo, y tierno Pogo el Payaso. Y tierno Pogo el Payaso. Gracias por ver el video